Muy buenas noches, almas en pena. El día de hoy les traigo un nuevo video de La Morgue, a lo que el día de hoy te traigo el lamentable caso del monstruo Denver, el caso de la familia Watts, un caso ocurrido en el año del 2018. Y si quieres conocer esta historia, te recomiendo que sigas viendo La Morgue. Así que comencemos. El monstruo de Denver, el caso Watts. Chris Watts nació el 16 de mayo de 1985 en Carolina de Norte, Estados Unidos. Watts asesinó a su esposa embarazada, Shannon Watts, y a sus dos hijas, Bella de 4 años y Celeste de 3, el 13 de agosto del 2018. Ese noviembre, Watts se declaró culpable de asesinato en primer grado por múltiples cargos y posteriormente fue sentenciado a cadena perpetua sin libertad condicional. Chris Watts se casó con Shannon Clarín Rusek, de 34 años de edad. Espero haberlo pronunciado de la manera correcta. Shannon nació el 10 de enero de 1984 y se casó con Chris en el 2012. Duraron seis años de matrimonio. Los Watts tuvieron dos hijas muy jóvenes, Bella Marie Watts y Celeste Clarín Watts. La primera pequeñita nacida en el 2013 y la segunda en el 2015. Y también un hijo que venía en camino a quienes planearon nombrar como Kiko Lee. La pareja se había mudado a Frederick, Colorado, donde Chris trabajaba en Anadarco, Petruleón, y Shannon como representante de marketing. Al parecer, los salarios de ambos sumaban casi 90 mil dólares al año. Sin embargo, en 2015 presentaron una solicitud de protección por bancarrota. Al regresar de un viaje de negocios en la madrugada del 13 de agosto del 2018, Shannon Watts tuvo una fuerte discusión con su esposo, Chris Watts, cuando confesó que estaba teniendo una aventura y que le exigía el divorcio. Según la confesión de Chris a las autoridades, Shannon, que estaba embarazada de 15 semanas con su hijo, procedió a amenazar a Chris diciendo que no volvería a ver a sus hijas. Lo que lo llevó a estrangularla hasta la muerte. Según los informes, Bella de cuatro años entró a la escena después de que Shannon fue asesinada y le preguntó a su padre, ¿qué estás haciendo con mamá? Según el abogado de Chris, Chris le había dicho a Bella que su madre se sentía enferma y que tuvieron que llevarla al hospital. Luego cargó el cuerpo de Shannon y de sus dos hijas en el automóvil. Y posterior a esto, los llevó a su lugar de trabajo, a nadarco Petroleum. Una vez ahí, asfixió a Celeste hasta la muerte con su manta favorita y empujó su cuerpo hacia un tanque de aceite. Cuando regresó por Bella, quien vio matar a su hermana menor, le suplicó a su padre, por favor papá, no me hagas lo que le hiciste a Cese. Chris procedió a asesinar a Bella y empujar su cuerpo hacia el otro tanque de aceite. Enterró a Shannon en una tumba en el sitio de la propiedad. Chris Watts colaboró con la escritora Sherlyn Claddy contándole cómo sucedieron los hechos aquel 13 de agosto. Obviamente esto sucedió tiempo después de que fue declarado culpable. Pero bueno, esto lo realizó mediante cartas. El hombre le reveló cosas que supuestamente nadie más sabía, ni siquiera la policía misma. Estos escritos fueron plasmados en el libro Letters from Christopher. En una de estas cartas confiesa que los asesinatos fueron premeritados, escribiendo lo siguiente sobre la muerte de Shannon. Pasaron todas las semanas pensando en matarla y ahora me enfrento a ello. Y sobre arropar a sus hijas la noche antes de los asesinatos, me alejé y dije, es la última vez que voy a arropar a mis bebés. Confiesa que intentó asfixiar a sus hijas en sus camas antes de asesinar a su madre. Pero ellas se despertaron, mayugadas y desorientadas, y entonces decidió coger el coche y llevarlas vivas al lugar donde enterró a su madre. Las asfixió, esta vez completamente, y empujó sus cuerpos sin vida a través de una pequeña abertura en el tanque de gasolina. Watts también parece confirmar en las cartas que su motivo estaba relacionado con su aventura extramatrimonial, escribiendo lo siguiente sobre el estrangulamiento de Shannon. Sabía que si le quitaba las manos de encima, aún me alejaría de Nikki. También confesó que previamente había drogado a su esposa embarazada con oxicodona en un intento de provocar un aborto. Pensé que sería más fácil el estar con Nicole si Shannon no estaba embarazada, y esto fue lo que escribió. El polígrafo de Chris Watts también ha despertado mucha curiosidad en torno al caso, ya que el año pasado Netflix estrenó un documental de este caso en específico. Y en dicho documental se muestran imágenes de Watts sometiéndose a la prueba del polígrafo. Watts logró un menos 18 en la prueba. Esto supone un resultado bajísimo, ya que en una puntuación de menos 4 indica que la persona está mintiendo. También se refirió a los miembros de su familia en tiempo pasado, durante sus entrevistas con la policía, a pesar de que su esposa e hijas seguían desaparecidas en ese momento. Y bueno, ya para finalizar este caso, solamente vamos a mencionar algunos aspectos que tocan en el documental de Netflix como tal. Hay algunas personas que afirman que Shannon estuvo dándole como tipos a avisos a la policía, dando a entender que ella ya no se encontraba con vida. Se supone que en el documental presentado por Netflix se presentan imágenes 100% reales de la familia, fotografías y todo ese tipo de cosas, y se muestra una actitud un tanto extraña de este individuo. Y ustedes se preguntarán por qué se dice que Shannon estuvo como que alertando un poquito a la policía, pues se dice que en algún punto de las escenas, Chris Watts se para enfrente de un televisor, en donde se muestra la imagen de un embrión. Posterior a eso, se muestra, creo que es la imagen de un cráneo, y él únicamente se queda observando el televisor, y posterior voltea a ver al policía, que es el que trae la cámara con la que se fueron grabadas, por así decirlo, la mayoría o la mayor parte de este documental. Eso como que ha dejado mucho pie a muchas teorías de que a lo mejor Shannon, del más allá, quería dar a entender de que su esposo la había asesinado, e igual a sus dos pequeñas niñas y al bebé que obviamente traía en su vientre. Pero bueno, pues no hay mucho que indagar en este caso, porque a fin de cuentas se encontró al culpable, y pues básicamente él confesó así específicamente como sucedieron los crímenes, y fue en este libro que te mencioné a lo largo de todo el audio, ¿verdad? Tampoco hablo como que de teorías conspirativas ni muchas cosas de ese asunto, porque pues les digo, ya es un caso resuelto, y pues lo quise dejar así como tal. De igual manera, si tú quieres conocer un poquito más de información acerca de este caso, te invito a ver el documental de Netflix, que creo que se llama el caso Watts, el padre homicida o algo así, la verdad no sé muy bien, pero te voy a estar dejando una foto del documental en pantalla. Pero bueno, ya voy a dejar hasta aquí este caso, espero que te haya gustado muchísimo. Hasta que el video del día de hoy, espero que te haya gustado, y por favor regala un me gusta, y suscríbete en el botoncito de la parte de abajo, y si nos estás viendo por Facebook, por favor dale me gusta a la página, para que no te pierdas ningún video de la morgue, y recuerda que videos nuevos todos los martes y viernes, 9 de la noche, hora Ciudad de México, aquí en la morgue. Yo soy Diana Cruz, y te deseo una excelente y terrorífica noche. Hasta pronto.